En el marco del Día Nacional de la Poesía y conmemorando el natalicio del poeta Roque Dalton, el Comité Editorial del Mineducit y el Infod, en coordinación con el Círculo de la Rosa Negra, presentaron tres volúmenes de la obra del poeta salvadoreño. Pues hemos querido convocar a la población en general para que conozcan estos tres volúmenes, para que vean cómo vamos avanzando en la introducción de autores fundamentales como Dalton en el currículo nacional. Pero bueno, también para generar un espacio de interlocución que coincida con el Día Nacional de la Poesía. Pobrecito poeta que era yo. Las historias prohibidas del pulgarcito y para ascender al alba forman parte de la Biblioteca Básica Escolar y están destinados a estudiantes de bachillerato a nivel nacional. Afortunadamente tuvimos la autorización de la familia Dalton para reproducir en cualquier plataforma y en la cantidad que sea la obra de él, ¿verdad? Y hemos reproducido 105.000 ejemplares, 35.000 de cada una de las tres obras que hemos editado. El evento se celebró en La Royal, casa donde habitó Dalton en el barrio San Miguelito de San Salvador. Hablar de La Royal implica también hablar del patrimonio tangible y de un espacio en el que el poeta se desarrolló como persona. Entonces también es parte de un cuestionamiento, una reflexión para los salvadoreños y para las salvadoreñas sobre esos espacios de memoria, ¿qué hacemos con esos espacios? Pues esta tarde estamos demostrando que estos espacios pueden ser tomados, que estos espacios pueden de alguna manera revitalizarse y ofrecer al público una opción también para que conozcan acerca de la historia de nuestro país.